¿Sería una película sobre el futuro? Entonces será pesimista. No tiene por qué. ¿Crees que puede ser divertida? ¿Por qué no? Pero... también puede ser triste. ¿Triste? Como la vida. ¿La vida es triste? A veces. Me gustaba ponerle un título épico a una película que sé que iba a ser intimista, que iba a ser de cámara casi, ¿no? De eso, de cuatro personajes, de dos personajes en realidad, todo el rato, ¿no? Es una película en la que prácticamente todo el rato solo hay dos personajes y que sin embargo tuviese un título fuerte y valiente y un poco épico si quieres y que también fuera un título que se tenía que conquistar, ¿no? Yo creo que es un título, como otras cosas en la película, que va trabajando y que quizá hasta el final no acaba de adquirir su verdadera dimensión, que no es que tenga un sentido concreto, sino que para mí tiene muchos significados posibles, ¿no? Y me gustaba tener un título para esta película así como amplio, ¿no? Generoso. No tengo claro que esta sea una película de amor. ¿Entonces qué es? Es una película sobre nosotros. El amor es algo que no acaba, ¿no? Como dice la canción de Rafael Berrio, sino que es algo que cambia, ¿no? Y entonces nunca es igual, o sea, entonces como al final el amor lo estás pensando cada época de tu vida desde un lugar muy distinto, ¿no? Lo estás pensando, repensando, viviéndolo de maneras distintas, a veces con muchísima intensidad, a veces por ausencia, por su ausencia, digamos, o el amor no se limita creo solo a las relaciones de pareja, sino que en realidad está en cómo trabajas, en cómo te relacionas con tus amigos, con otras personas, con tu ciudad, con los objetos, con el paisaje, con la luz, no sé, o sea, como que creo que en realidad es un tema que no se agota en este sentido. Yo diría que es una película sobre el pasado, ¿no? ¿O sobre el futuro? Depende de cómo lo mires. Yo creo que elijo actores que son bastante especiales, ¿no? Porque son capaces de hacer, de construir momentos de vida, ¿no? De elevar, digamos, la película hacia la aspiración de uno, que es crear momentos verdaderos y vivos, que obviamente en un guión que tú escribes en tu casa, en un papel, no están. Eso al final pasa por ellos, digamos, lo más crucial de todo, ¿no? Pasa por ellos, por mí, obviamente, y por todo el equipo que está detrás y que construye ese momento, ¿no? Es una película sobre el verano. Es una película sobre el tiempo, en busca del tiempo. Sobre el tiempo perdido. Sobre el tiempo recuperado. Más que de referentes cinematográficos, de esa larga conversación que es el cine, yo creo, entre todos los que lo hacemos, que somos primeros espectadores, ¿no? Y que hemos visto películas, ¿no? Con las que hemos sentido algo, ¿no? Que nos ha emocionado, que nos ha dicho... Y que de alguna manera acabamos haciendo cine porque hemos sentido un poco la llamada, ¿no? Del cine viendo esas películas. Y de alguna manera lo que pasamos a hacer es a intentar conversar con esas otras películas, con esos otros cineastas. Pero porque yo entiendo el cine como la vida. O sea, entonces me parece que a mí una película no es un objeto extraño, es un trozo de vida, ¿no? Que tú has vivido, ¿no? Durante un visionado y que lo has sentido así. Y entonces quieres hacer el cine desde ahí también, ¿no? Y quieres crear fragmentos, trozos de vida, ¿no? De intensidad. Es una película sobre nosotros. Sobre nosotros jóvenes. Cuando éramos jóvenes. La reconquista. La reconquista. La reconquista. La reconquista. La reconquista.